Un hombre que se encontraba dando servicio técnico a un elevador industrial en un establecimiento de Price Suss en Naucalpan falleció luego de que el aparato cayera sobre su cabeza. Durante el mediodía del pasado martes, dos trabajadores mecánicos de desarrollo, tecnología y mercado acudieron a la empresa, ubicada en la intersección de las avenidas Primero de Mayo y Ferrocarril a Cámbaro. Mientras se encontraban haciendo la reparación del mecanismo, se rompió una cadena, provocando la veloz caída de la cabina, lo que causó la muerte instantánea de Luis Antonio Apóstrofe N, de 49 años de edad. En el lugar había decenas de clientes, que horrorizados presenciaron el accidente. Las autoridades informaron que el hombre quedó atorado de uno de sus brazos y que sufrió desprendimiento de cráneo, por lo que hubo exposición de masa encefálica. Pronto llegaron elementos de protección civil para atender el caso, sin embargo, constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Según relataron los desafortunados testigos del evento, el personal de seguridad y de la empresa no permitió que el elevador fuera levantado hasta que representantes de la Fiscalía General de Justicia acudieran al lugar, razón por la que el fallecido permaneció durante 20 horas en la misma posición, muere prensado en el elevador de una sucursal de Price o Snow Galpan, Edomex. Guión ante la mirada atónita y consternada de decenas de clientes que nada pudieron hacer para ayudarlo, un trabajador murió prensado en un elevador de carga. mx, no guvember 20, 2018 Entre 15 o 20 personas pudieron haber levantado el elevador, reclamó una mujer que se encontraba en el lugar al momento del accidente, según informó el portal de hoy estado. Posteriormente, los peritos de la FGJ comenzaron a realizar las diligencias referentes al levantamiento del cadáver, y también se iniciaron las investigaciones correspondientes al deceso. Con información de la silla rota, la prensa y el gráfico fotografías tomadas de la prensa y a fondo anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!